Mi nombre es Santiago Botero, yo soy un emprendedor, como verán, en la camiseta. Nosotros somos las personas que pagamos para trabajar, porque eso es lo que nos toca a los emprendedores, trabajar 24-7 para hacer nuestros sueños realidad. Todos los días tengo camisetas diferentes, tienen mensajes positivos y que van mucho con mi personalidad, como si no sirves para servir, no sirves para vivir. Y esa es parte de mi filosofía, quiero ser un vehículo por medio del cual Dios haga milagros. Tengo más de 30 empresas hoy, más de 2.000 empleados, y tengo el honor de una de mis compañías ser la mejor para trabajar en Colombia, según Great Place to Work. Entonces, mucho gusto para todos, mi nombre es Santiago Botero y que Dios los bendiga.